Hoy en Cultivo Paso a Paso vamos a ver cómo crear un mini invernadero con materiales muy accesibles que nos va a servir para germinar nuestras semillas, propagar esquejes y además cultivar especies que requieren un clima adecuado. Y todo ello lo haremos dentro de casa ya que le vamos a colocar una luz de crecimiento. Te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. Para llevar a cabo este proyecto yo voy a utilizar tubo de PVC de 20 milímetros. Este me va a permitir no tener que aplicar en ningún tratamiento contra la humedad. También podríais utilizar madera, metal, cualquier cosa que se os ocurra, pero tener cuidado porque a lo mejor debéis dar un tratamiento contra la humedad para que no se eche a perder. Como os he comentado utilizaremos barras de tubo de PVC de 20 milímetros. Utilizaremos codos a 45 grados, codos a 90 y para finalizar unos tapones hembra que nos servirán de tope para nuestros tubos. Tapones hembra vamos a necesitar 10. Codos a 45, 4 y codos a 90, 2. Luego 4 tubos cortados a 24 centímetros, 4 tubos cortados a 35 y por último 3 tubos cortados a 43 centímetros. Estas son las medidas que yo he utilizado. A partir de aquí podéis escalarlo al tamaño que más os interese. Lo que vamos a hacer es coger el tapón este y lo vamos a coger y lo vamos a pegar a cada uno de los codos, tanto los de 90 como los de 45 grados. Para ello voy a utilizar el adhesivo de montaje de Face, el Montag Agarre Total, que tiene un agarre muy rápido, incluso puede llegar a agarrar en 10 segundos según el tipo de superficie y aquí en una resistencia de unos 400 kilos. O sea, es un adhesivo más que suficiente para lo que queremos hacer. Lo colocamos en nuestra pistola y vamos a aplicar una pequeña cantidad sobre los codos y a continuación colocamos con cuidado el tapón. Luego vais a ver por qué lo estoy pegando así y para qué nos va a servir. Esta es la primera parte de la estructura. Haremos lo mismo con todos, como he dicho, tanto con los de 45 grados como con los de 90. Nos colocamos así de esta manera para ver que todas las uniones, digamos, están a la misma altura y las acabamos de perfeccionar en caso de que no lo esté. Vamos a pegar el resto. Bueno, ya los tenemos todos pegados. Pasado un día ya podemos ver que ha secado el pegamento, el adhesivo de montaje y ha quedado bastante resistente. Si no tenéis adhesivo de montaje o simplemente queréis dar un éxito de resistencia, podemos colocar unos tornillos. Con la ayuda de una broca hacemos una perforación y le colocamos unos pequeños tornillos que unirán lo que es el tapón a los codos. Pero ya digo que en adhesivo es suficiente. Luego sobre una base de madera vamos a colocar cuatro tapones, pegados con el mismo adhesivo de montaje. Y vamos a empezar a unir toda la estructura. Se podría usar adhesivo de montaje también, pero no es necesario en este caso, ya que las uniones quedan suficientemente firmes. Colocamos los postes verticales y levantamos. Mirad, aquí ya empezamos a ver cómo va a quedar nuestro invernadero. Y empecéis a ver un poco para qué van a servir todos los elementos que hemos cortado y pegado. Unimos finalmente con estos largueros toda la estructura del invernadero. Y mirad, tenemos aquí pues un mini invernadero ya con forma de casita. La verdad que el resultado es muy bueno, se monta muy rápido y es muy versátil. Ahora es el momento de colocar luz. Yo en este caso, pues bueno, puedo utilizar este tipo de luz, que es una luz de tres colores. Bueno, es una luz de crecimiento, ¿no? Que podéis aquí ver que tiene luces rojas, azules, incluso alguna blanca. ¿Veis qué color que te ama? Esta es especial para crecimiento de plantas. Si no, podéis utilizar una luz LED de luz blanca, como esta que tengo aquí. Quedan, pues bueno, una luz blanca como la que tenemos en casa. Y también funciona bien. O si no, podemos usar incluso bombillas de bajo consumo. Cogeremos ahora un plástico, plástico fino, que sea transparente, que deje pasar bien la luz. Y que sea finito. Tomamos bien todas las medidas para cortar el plástico. Cortamos y ahora lo que vamos a hacer es, con un poquito de cinta adhesiva, lo vamos a ir uniendo a la estructura del invernadero. Con esto lo que vamos a crear es el microclima con humedad adecuada. Tensamos bien en todos los codos y estiramos para que quede todo bien estirado y no queden casi pliegues. En la parte superior, pues también. Estiramos bien y lo vamos pegando. Y ahora pues vamos a tapar un lateral también. De la misma forma, pegado con cinta adhesiva y estirándolo bien. Mira cómo ha quedado. Con el porta la plaza arriba y totalmente sellado. Dejaremos una cara abierta para poder introducir nuestras plantas o plantones. Mira, así estaría funcionando. Ahora lo que voy a hacer es germinar unas semillas ecológicas que son certificadas y que además contribuyen a una agricultura más sostenible. Son de la casa Semillas Fito. Voy a germinar sandía, pepino y pimiento. Toda esta germinación la voy a llevar a cabo en unos pequeños envases de plástico reutilizados, que ya que son de postres. Así que fomentamos un poco la reutilización de los plásticos. Primero sembraré las semillas de sandía. Voy a poner dos en cada uno de los envases por si alguna falla. A continuación, las semillas de pepino. Lo mismo, dos en cada semillero. Y por último, las semillas de pimiento o morrón o aquí como lo conocéis en otros países. Aplicamos un riego generoso. Y con esto ya lo podemos meter en nuestro invernadero germinador casero, junto con otros proyectos que tengo por aquí al fondo. ¿Veis? Con esta luz de color así rosáceo, que es la luz de crecimiento. Aquí lo que vamos a dar es un ambiente de temperatura y humedad y luz ideal para que germinen. Unos días después, como podéis observar, ya han germinado todas nuestras semillas. Las de este proyecto y las de otro. Y ahora voy a enseñaros cómo funciona este magnífico kit de riego para vacaciones. O bueno, no para vacaciones, para gente que se quiera despreocupar de los riegos. Ya que tiene una combinación de duraciones y frecuencias de riego que lo hacen ideal para cualquier tipo de circunstancias. Es de la marca Aquacontrol. Y no necesita ni toma de agua ni toma de corriente, ya que se carga con un USB que tiene una pequeña batería que hace que dure hasta 100 minutos, lo que equivaldría a unos 5 minutos de uso diarios o unos 20 días, para que os hagáis una idea. Gracias a este conector que tiene aquí, nos hace poder instalarlo en cualquier tipo de botella de agua, ya que se adapta muy bien. Además, tiene un pequeño filtro que hará que cualquier partícula que esté suspendida en el agua no entre y pueda obstruir la bomba de agua que incluye en el interior. Yo lo voy a instalar en una botella de 8 litros. Como veis, encaja muy bien gracias a este adaptador de goma que tiene. También viene con todo el tubo necesario para hacer la instalación. Trae 10 goteros para poder regar 10 macetas, diferentes conectores en T, además de piquetas para poder sujetarlo a las macetas. Lo primero que vamos a hacer es colocar una T para bifurcar el riego para dos macetas. Si queremos colocar más macetas, no hay ningún problema, se haría fácilmente. La instalación es muy fácil. Es simplemente cortar el microtubo e introducirlo a presión. La verdad que no es nada difícil y cualquiera lo puede hacer en casa. Vamos a conectar aquí un gotero, por ejemplo, a presión. Y le colocamos la piqueta para poder sujetarlo a la maceta donde vamos a ubicarlo de forma definitiva. Lo conecto a esta bifurcación que he puesto en una T para poder regar dos macetas. Colocamos la piqueta en la posición que queremos que quede. Y la introducimos. Hacemos lo mismo con el otro gotero que lo conectamos a otro extremo de la T. Y ya tenemos nuestro sistema bifurcado para que pueda regar nuestras dos macetas. Se puede hacer que rieguen hasta 10 macetas, o sea que no hay ningún problema. Y en este caso tengo dos macetas que son las que me interesan regarlas. Podemos conectar un powerbank, por ejemplo, para que tenga una duración extra. He dicho que tenga 100 minutos de duración, pero con esto podría tener una duración extra. Incluso hay quien le conecta una placa solar y entonces ya sí que no hay por qué preocuparse. Importante es que pongáis platos debajo. Porque si os vais fuera de casa y el riego es excesivo, puede que acabe chorreando por abajo y os inunde vuestra casa. Si está en el exterior no es un problema, pero si está dentro de casa no os olvidéis de poner algún recipiente abajo que pueda recoger el agua que vaya drenando. Es un tema importante si no queréis que el vecino se os queje. Y ahora lo que hacemos es conectar en posición ON para que empiece a regar. Esta es la posición, digamos, de riego automático en la que tú le das y riega sin parar. Luego ya estarían las programaciones de duraciones determinadas y una frecuencia determinada también, por si estamos fuera de casa. Esta es la opción manual en plan, quiero regar ahora. Como veis, sale un riego bastante constante. Más que suficiente para regar cualquier tipo de planta. O sea que si tenéis plantas en casa y tenéis miedo porque os vais a ir de vacaciones y no sabéis a quién puede venir a regaros, pues con este pequeño riego automático no vais a tener problema y vuestras plantas cuando volváis de vacaciones van a estar en perfecto estado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy que ha sido con la colaboración de Mi Hogar Mejor. Espero que te haya sido de utilidad, que te haya gustado este invernadero y esta solución de riego automático. Dime, déjame un comentario y dime qué te parecen este tipo de vídeos y si os gustan, pues seguiré haciéndolos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.